Estamos en el cuarto aniversario de los peligrosos, peligrosas de la cumbia Felicidades a los peligrosos y peligrosas de la cumbia que se escuche el aplauso Grito de los peligrosos Arriba, 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 arriba los peligrosos Los ángeles canten en cor Vamos a seguir adelante con la banda que nos están compañeros en este programa social Con ese público que hoy está aquí presente Y hoy en este programa social vamos a invitarlos a bailar Una cumbia que nos llega directamente desde España Sí señor, desde España Vamos a invitarlos a bailar Airanita, la cumbia de los toros, 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 toros ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! En el cuarto aniversario ¡Benegrosos y peligrosas de la cumbia! ¡Olé! ¡Vamos a bailar! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ahora! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Escucha esta cumbia! ¡Con el quinto de gana todos los chumilotes, chumilotes! ¡Aquí donde quiera! ¡Ale, Sapo Perruco! ¡Ale, Rulín, Srapi, Banjo Sito! ¡El Pimbo, Willy y Timba! ¡El Taimo Junio! ¡Con los chumilotes! ¡Yapa Guerrero! ¡Tampa Guerrero, presente! ¡Sí, señor! Una cruz, un rosario, chumilés, siempre teniendo barrio Esta noche, Barbaruco, el sabe Rudy Cruzito Para Pimbo, Jairo, Tripa y Willy El Junior Montana, Chumil ¡Soblotes de la 16! ¡Hoy contigo, Tampa Guerrero! ¡Cuando salí de un baile! ¡Es por una sola razón! ¡Pare representar a todos mis buenos concesiones! ¡Toda la sangre solidaria! ¡Venga para el Esuoki! ¡La hermosa Jenny Cadena! ¡Para el Lobo! ¡Esa Inbellina! ¡Anita Cortés! ¡Alto Peque! Esta noche para Marcos ¡En Vivo! ¡En Torino! Le dedicamos esa canción a Cume de los Donos ¡Para el Máster! ¡El Venti! ¡El Gaño Crassi! ¡El Chilango! ¡Para José Hernández! ¡José el Bainador! ¡Y el Morro! ¡Ahora! ¡Uno, dos y tres chumilotes! ¡Una y otra vez! ¡Para Caibos Vivo Sato! ¡Para Winnie Tripas! ¡El Broggy! ¡Para Chucho! ¡El Parruco! ¡Es Api! ¡Rudo puro chumilote! ¡Chumilote! ¡Chumilote! ¡Ahora Super Luqui! ¡Sorito! ¡Super Luqui! ¡Y para todo el mundo! ¡Los dos ángeles de la cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver un mundo ya! ¡Unao Machi! ¡Las chicas doxillas! ¡Usa María! ¡Dice esa noche! ¡Cuando mires al cielo y mires! ¡Una estrella brilló en una estación! ¡Somos la matita nueva! ¡Ena! ¡En México! ¡En la Unión Americana! ¡Venga esa noche para... ¡Y para Able! ¡Con Ales! ¡Para Johnny Galvin! ¡El Srapi! ¡Para David Vázquez! ¡Sonido impactante! ¡El famoso! ¡El fantasma! ¡Mr. Pata Zupi! ¡Para Yayo! ¡El Ortega! ¡Famosísima Chaparra! ¡Para Anita Excel! ¡La famosa Lady Sony! ¡Para Chivo! ¡El Shell! ¡Para Kevinito Livio! ¡Sentavito Betrán! ¡Famoso! ¡Lo que malazo! ¡Saurito! ¡Super Luqui! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Juanito! ¡Live! ¡Hagamos insonio! ¡Juanito Live! ¡En el cuarto aniversario! ¡Europa y el negrosote! ¡La hermosa Cassidy! ¡Felicidades de su cumpleaños! ¡Vamos a ver! ¡Ahora! ¡Entre cables y gocina! ¡Llegamos a Tati Comina! ¡Tacha la banda! ¡De Toluca! ¡Sonido Vicente! ¡Dicenioso! ¡Para Alván Piezan! ¡Para Peco! ¡Elisabeth! ¡El Omar! ¡Para Charly Duquis! ¡Para Catherine y toda la nueva era! ¡Para los increíbles morales! ¡Dijen Hats! ¡Echidatla! ¡El jefe! ¡El jefe de jefes contigo! ¡Ahora! ¡Escucha esta cumpleaños! ¡Desde Brooklyn, Nueva York! ¡Anaez de Rigo! ¡El famoso número uno de la Mexicana Express! ¡Guatemala presente! ¡Sí señor! ¡Porque! ¡Vindo Morando! ¡Su veneno de ser sonridero! ¡Vamosísimo! ¡Vamosísimo Charly! ¡El Ruiz, la famosa! ¡El Bronx, Nueva York! ¡Vamosísimo! ¡Vamosísimo! ¡El Beto, el Goni, San José! ¡De las Lagunas Guerrero! ¡Es el Charly Ruiz! ¡Presente en el aniversario de los perigosos de la cumbia! ¡El famoso Chibet! ¡Sorino Chibet! ¡Con la dueña de Charly Ruiz! ¡Ahora! 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 ¡El famoso Chab Por la Nación Maldita Nueva Era, en México, la Unión Americana venga para el increíble y parable Morales, el Johnny Galvin, el Srapi, David Vázquez, el sonido impactante, la plaza, Mr. Pata Zubi, Demo, Ortega, la masísima, Chaparrita, Marielita, Dicen, para el famoso, Lady, para el Sony, para Chivo, para Chael, para Kenny, para Toribio, para Sendovito, para Petrar, para el famoso, Chamaco, toda la Nación de la Maldita Nueva Era, hoy contigo su peluquillo, que madrazo de madrazo. Madrazo.